Voy de nuevo con Mónica, la ciudad se prepara para la gran fiesta. Todo por indicar que la Unión Deportiva de Almería va a ascender a la Primera División mañana sábado y Almería se prepara, ¿cómo? Pues de múltiples maneras. Mónica está ahora mismo en un establecimiento al que no le caen más banderas, Mónica. Hola Alfredo, bueno si nos hemos venido a uno de esos establecimientos que están apoyando a la Almería, que tienen banderas de la Almería, que vais a ver ahora que tienen hasta su peque con la camiseta de la Almería, pero nosotros vamos a hablar con Rafa, buenas tardes Rafa, con Fran, buenas tardes Fran. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que decía, vosotros sois uno de esos negocios que estáis a tope con la Almería. Sí, hombre, nosotros a nivel particular somos abonados de la Almería desde hace ya muchos años, desde el segundo ascenso a Primera y pues con motivo de esta ocasión que tenemos ahora, muy importante tanto para la ciudad como para el club, pues hemos decidido mostrar nuestro apoyo al equipo de esta manera, así de utilizando nuestro escaparate para poner una bandera que puede servir de apoyo al equipo. Bueno, vosotros sois una tienda de cómics, ¿los futboleros leen muchos cómics o no? Hombre, aquí tienen un ejemplo, yo soy muy aficionado al fútbol también y muy aficionado a los cómics, y hay de todo, o sea, hay gente que le gusta mucho el fútbol que también le gustan los cómics, o sea, no son incompatibles, no son incompatibles, ¿sabes? ¿Hay algún cómic sobre el fútbol que nos pueda recomendar? Los cómics deportivos no hay muchos, hay algunas series, sobre todo la más famosa, digamos, que es Capitán Tsubasa, que es la que está basada, en la que se basa el anime de campeones, de Oliver y Benji, y también hay baloncesto, como Slam Dunk, y a nivel europeo así Erich Kassel, pero quizá a mí lo que más me gusta son los cómics deportivos, digamos, entre comillas, de Mortadillo y Filemón, que se basaban en la Olimpiada o en los mundiales de fútbol también, y la verdad es que son muy divertidos. Bueno, y si ascienden a Almería mañana, ¿cómo lo vais a celebrar desde aquí? Pues desde aquí mañana, ¿mañana qué? Mañana es sábado, ¿no? Hombre, mañana pues abriremos, tal, y yo creo que lo celebraremos por la noche, pero aquí no lo celebraremos, lo celebraremos quedando con los amigos, yo iré al estadio y a ver si hay suerte, yo espero que sí, que ganen el partido y que se confirme el ascenso, la fiesta que nos tienen preparada allí también. A ver, a ver, ¿habéis visto mucho movimiento? ¿Habéis notado entre vuestros clientes las ganas de ese partido de mañana? ¿Os comentan algo? Sí, aquí sobre todo hay un grupillo también de abonados que también acuden a los partidos y siempre que vienen aquí mezclamos la tertulia de cómics, de fútbol, se habla de todo aquí, ¿no? Pero principalmente, primero de cómics, pero de fútbol también. ¿Cómo habéis vivido esta temporada? Pues la verdad, al principio muy bien con el equipo, esto es conforme vaya el equipo, si el equipo va bien, el aficionado está contento. Y entonces, quitando el bache que tuvieron a mitad de temporada también, con lo de la Copa de África, que se fue Sadik y tal, quitando esa etapa, todo lo demás la verdad es que se lo merecen, se merecen el ascenso. O sea que mañana celebrarlo, ¿no? Mañana celebrarlo. Esperemos. Claro, yo creo que sí, hay muchas posibilidades, no creo que se complique el partido de mañana, y que podamos celebrarlo muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, Alfredo, pues este es el ambiente que hay por los negocios de Almería. Está mal, ¿no? Banderas, veo que hay banderas en el escaparate, uniformidad en la agenda de la CUDE allí. O sea que nada, todo el mundo poniendo su... Sí, estamos preparados todos. Claro, cada uno con su granito de arena, efectivamente.